amigos de vídeos bolivia les presentamos la siguiente noticia samuel doria medina habla de la economía del país y de sus proyecciones de la inflación en el país también da consejos de cuál sería la mejor forma de conservar los ahorros dijo que se viene un periodo de mayor inflación en el país que el dólar está siendo cambiado hasta por 750 incluso por 770 la inflación será de varios dígitos de varios números manifiesta samuel doria medina se acabaron los dólares y se acabó el gas son palabras de samuel doria medina también habló al respecto de que el banco internacional baje la proyección de crecimiento económico de bolivia escuchemos las palabras de samuel doria medina y luego continuamos buenas tardes jose y muy buenas tardes a toda tu audiencia bien pónelo ese tito porque al final termina con una frase que es bueno que él explique y la amplíe por favor dale el tito hacer con tus ahorros en momentos de turbulencia financiera la mejor forma de conservarlos es teniendo una moneda fuerte comprar dólares si no puedes comprar suficientes dólares en otra opción es comprar un bien inmueble los bienes inmuebles se valorizan cada año y cuestan más si no te alcanza para un departamento un terreno si no te alcanza para eso puedes comprar un auto o cualquier bien importado un televisor una cocina cualquier bien importado ya sea para utilizarlo o para venderlo porque en pocos meses va a costar mucho más porque se viene un periodo de mayor inflación se viene un periodo de mayor inflación cuente un poquito a la gente sobre eso por favor samuel sí sí josé en hemos visto de que el tema de los dólares es una realidad no hay dólares se acabaron los dólares se acabó el gas entonces cuál es la consecuencia de que no haya dólares estamos viendo que las propias autoridades dicen que ahora los dólares se consiguen a un precio mayor al 7 15 a 7 30 7 50 en fin entonces qué es lo que pasa el que importa autos para vender y consigue dólares ya no a 6 96 los consigue a 7 30 o a 7 50 entonces cuando venda el el auto que llegue ya no lo va a vender pues al precio anterior lo va a vender a un precio mayor 5 por ciento 10 por ciento no sé y así el que trae televisores va a vender los televisores que tiene ahora y para traer nuevos televisores va a comprar dólares a un precio mayor y va a ponerle un precio también mayor entonces hemos visto lo que ha pasado en la argentina en la argentina llegó un momento que se acabaron los dólares apareció un tipo de cambio paralelo que lo llaman blue y eso hace que los precios suban entonces los precios suban porque el precio del dólar ha subido al subir los precios eso hace subir al dólar entonces yo estimo que en el mes de abril mayo pero ya en junio con mayor claridad vamos a empezar a notar una inflación hasta el momento ha sido menos de 1 por ciento por mes y ya no vamos a ver más una inflación menor al 1 por ciento en bolivia la inflación va a ser de varios dígitos de varios números entonces ahí ya anoche yo hablaba con con jimena antelo y le decía de que en mi esposa me comentaba de que el huevo había subido de 80 centavos a un boliviano parece que no es no es muy complicado pero si uno calcula el porcentaje de 80 centavos a un boliviano es un incremento de 25 por ciento y ayer estuve por santa cruz y me comentaban que en el supermercado se siente ya un incremento de precios entonces espero que no me acusen de que yo soy el que causa la inflación como me acusado de que yo era el que iba a causar que suba el dólar porque no había dólares pero lo que vamos a ver en los próximos meses es que los precios se empiezan a modificarse y a subir a subir los precios como no habíamos visto muchos años perfecto a ver yo creo que mucha gente lo lo escucha usted y le cree y lo sigue pero me llaman la atención algunas cosas que yo encuentro exageradas para ver cuál es cómo lo explica usted eso se acabaron los dólares no es cierto no no se han acabado se acabó el gas no es cierto no se acabó porque la exageración pero a ver jose si usted tiene en este momento dinero bolivianos puede como antes ir al banco y comprar dólares no puede si uno va al banco a comprar dólares le van a decir que vuelva la otra semana que no sé qué y yo he escuchado mucha gente que tiene sus hijos estudiando del exterior que estaban en problemas porque no se podía conseguir dólares como lo hacían antes entonces si uno quiere conseguir dólares ahora uno tiene que pagar un precio distinto al oficial para ser más preciso los dólares a 6 96 se acabaron ahora hay dólares a 6 98 7 7 20 7 30 depende donde los compra usted y no es que me invento yo al salido un viceministro ya denunciado que en la calle de la paz ya estaban calculando los comerciantes el dólar a 7 30 y así en varios lugares con respecto al dólar la precisión lo arregla todo se acabaron los dólares a 6 96 la pregunta es se acabó el gas bueno hemos llegado a exportar 5 mil millones de dólares de hidrocarburos y el último año si uno le resta la importación a la exportación resulta que hemos tenido que importar mil millones de dólares o sea lo que se llama el saldo neto hemos exportado un poco menos de tres mil pero hemos importado cerca de cinco mil o no un poco más de cuatro mil millones entonces en realidad estamos gastando dólares estamos pagando afuera para traer gasolina y diésel entonces la época de donde teníamos gas donde exportábamos hidrocarburos se acabó ahora nos hemos vuelto un país importador de hidrocarburos ahí está la exageración usted dice se exportó gas por tres mil millones de dólares pero si importa si exporta por tres mil y importa gasolina y diésel por cuatro mil no eso no tiene nada que ver con el gas porque cuando producíamos más gas automáticamente salía de los pozos gas gasolina y diésel pero ahora como hay menos gas y no hay gasolina y diésel tenemos que importar gasolina y diésel pero yo digo samuel a ver a usted que la gente le cree para qué contaminar una explicación técnica tan buena con algo que digamos o sea primero que los dólares no se habían acabado sólo los de seis noventa y seis y luego el gas no se acabó solamente que está faltando más gasolina y diésel pero jose usted está también en la idea de decir que aquí no pasó nada no 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 es que usted dice se acabó el gas pero dice entraron tres mil millones por el gas sí y salieron cuatro mil millones por otro por otro motivo por eso por eso no es para que la gente no crea que ya no hay gas en bolivia a eso me refiero por eso como a mí yo tengo que informar a la gente lo más cercano a la verdad no se acabó el gas en bolivia se acabó la idea de que éramos un país de exportador hidrocarburos perfecto eso sí perfecto pero el gas todavía ahora está bien esto que usted le aconseja a la gente me parece fundamental porque eso sí que creo que que la gente la orienta si pueden compren dólares si no un bien inmueble si no un terreno si no un auto si no una tv una cocina explica a la gente por qué tienen que hacer eso a ver mucha gente me para en la calle me llama por teléfono hasta muy tarde y me dice tengo ahorros tengo lo único que he ahorrado en mi vida tengo los hijos pasa esto pasa el otro que debo hacer con mis ahorros entonces por eso he decidido hacer un tick tock donde explico que la mejor manera de conservar los ahorros es con una moneda fuerte sabemos que no hay dólares baratos ya hay comprar a más y no todos pueden comprar entonces si no uno no puede comprar dólares comprar un bien inmueble si uno compra un departamento un terreno no se desvaloriza los departamentos o los terrenos cada año no valen más y lo mismo si no compra un auto si uno compra cualquier bien importado en los próximos meses como el dólar va a gastar más caro y van a costar más entonces una manera de proteger el patrimonio de las personas y evitar que sus ahorros pierdan valor es teniendo sus ahorros en ese tipo de activos le quiero mostrar estos diarios por mostrarle a don samuel lo que se ha publicado hoy día del banco mundial bajando la perspectiva de toda américa latina y diciendo que está va a estar en 1.4 el crecimiento esto complica más la situación de bolivia es decir si ya tenemos nuestros propios y auténticos problemas el contexto internacional samuel tampoco ayuda no efectivamente efectivamente y he leído esta mañana que el banco mundial ha bajado la la proyección de crecimiento de bolivia y se estimaba que bolivia irá a crecer algo más de tres y ahora dice que va a crecer menos de tres entonces sin duda de que ha habido un hecho un hecho significativo el fin de semana un periódico paseño ha titulado la crisis crisis económica preocupa no sé qué y yo hacía notar en un tuit que un titular de crisis económica no lo veía hace muchos años entonces claro nos está costando aceptar entender qué está pasando pero hay problemas en la economía y además el contexto internacional está complicado también está complicado no es el mejor año mundial y en nuestro país ya no tenemos la estabilidad que conocíamos desde el año 1985 ahora samuel este cuánto influye el factor psicológico en las crisis porque usted me dice la otra vez me acusó el gobierno de que yo generé no sé qué cuando usted explique dice no va a haber más inflación eso y yo lo yo lo entrevisto yo también puedo estar contribuyendo yo lo entrevisto y le digo que explique eso afecta es decir agrava la situación comentarlo a ver usted toca un tema interesante hoy día el presidente de la cámara de comercio y de alguna otra cámara han hecho un comentario y dicen lo que las calificadoras de riesgo han informado ha hecho que el mercado se alborote y que haya menos dólares yo estaba pensando y decía eso es tan absurdo como que yo lo quiera acusar a mi médico cuando a mí me diagnosticaron que tenía cáncer yo me enoje con el médico y diga ni por eso me está enfermando me está deprimiendo me está complicando o sea cuando se da la información económica y para eso existen las calificadoras de riesgo Samuel permítame eso lo dijo el presidente de la cámara nacional de comercio si si imagínese la estupidez o sea es decir las oiga le dice estupidez a un presidente de un gremio a ver cuéntenos por qué pero a ver a ver José está bien está bien pero es que la palabra me parece fuerte nada más bueno pero si usted va al médico y le dicen usted ha ganado peso no sé qué usted se va a enojar con el médico y le va a querer reñir al médico no entonces los economistas si decimos hay problemas y además decimos que hay problemas para que se los corrija hay que corregir los problemas no es verdad no decimos que hay problemas porque nos guste que hay problemas yo le decía anoche a Jimena Antelo yo soy posiblemente el mayor inversor privado en Bolivia en Santa Cruz con seguridad y en Bolivia muy posiblemente el que más está invirtiendo este año entonces no me interesa que la economía vaya mal me interesa que vaya bien me interesa vender lo que estoy construyendo haciendo y demás pero si veo que el gobierno no responde el gobierno no hace nada y yo le daba el ejemplo anoche a Jimena le decía en Suiza hubo un problema financiero y el gobierno le dijo al presidente del Banco Central al equivalente le dijo me resuelven ese tema el fin de semana tenía un billón de dólares de reservas no un billón nosotros tenemos tres mil pero si usted tiene problemas no me va a decir no tengo un billón de reservas no puedo cortar mis gastos pero a ver si usted si usted se enferma de cáncer se puede ir a Estados Unidos yo no pero Steve Jobs se enfermó de cáncer y no le dio importancia y se murió eso es verdad eso es verdad bueno entonces ese es el tema a mí me dijeron que tenía cáncer y me hice curar y le hice caso al médico escúcheme usted dice soy el mayor inversionista en Santa Cruz usted invierte más que Curse y Monasterio en Santa Cruz yo creo que este año sí sí como he informado Green Tower es una inversión de 100 millones de dólares cercana a 100 millones de dólares que yo sepa en este momento Ivo o los amigos Monasterio no están haciendo unas inversiones de esa magnitud y cuando usted invierte se financia en Bolivia o afuera a ver le explico a la gente cuando un empresario invierte no es que saca de su cuenta todos los empresarios en todo el mundo se prestan dinero lo digo por cuestiones básicas para la audiencia usted se financia aquí en Bolivia o de afuera a ver José pero también para que la gente entienda no es que yo invierto con plata prestada yo pongo mis recursos y otra parte le voy al banco y le digo yo estoy poniendo 30 préstenme 30 y el saldo vamos a financiar con las ventas así funcionan las cosas obviamente yo me financio con bancos bolivianos y además como tengo experiencia en materia económica me presto bolivianos usted trabaja con fácil no no este ya no le voy a preguntar con qué banco trabaja le pregunto con el número uno cuál es el número uno con el banco más grande que hay en el país que es el mercantil de Santa Cruz metió un chivo este el número uno es el banco mercantil Santa Cruz el número dos es el banco de la unión y el banco número tres es fácil eso en qué eso en qué en depósito en depósito perfecto ya me imagino que probablemente lo de fácil ha cambiado bueno está cambiando la situación el mes anterior ya desde febrero los depósitos en Bolivia en vez de ir aumentando como estaban aumentando han disminuido algo ya usted le decía en la entrevista en no mentiras que probablemente la inflación llega a dos dígitos cómo hace esa proyección que es un poco catastrófica diría yo para la preocupación de la gente o sea dos dígitos dos dígitos ya digamos hace no sé cuántos años que no estamos en dos dígitos a ver a ver Jimena me preguntó y me dijo usted cree que puede llegar a dos dígitos y yo le dije si no se hace nada y sigue la situación como está podría llegar a dos dígitos pero a ver en la inflación se mide mes a mes y se explica normalmente cuál ha sido la inflación en los últimos 12 meses en Bolivia la inflación estaba en menos de uno pero por los datos que ya vamos viendo en los supermercados en otro tipo de bienes que están subiendo la inflación va a ser mayor a 1% no soy adivino para decirle si va a ser 2, 3, 4 por mes pero al ser ya cuando hablamos de dos dígitos por si acaso para la gente nunca lo hemos dicho dos dígitos por mes o sea en el año no por eso en un año en 12 meses por eso podría llegar a pasar de un dígito que es 9 a 10 pero como le digo yo no adivino lo que si le puedo decir es que la inflación ya este mes no va a ser menor a 1 va a ser mayor a 1 por lo que se ve en el mercado le voy a hacer notar otra exageración que usted tuvo en esta entrevista por favor usted dijo ojo que vamos a tener una inflación de varios dígitos eso es mentira o sea no vamos a tener una inflación de varios dígitos bueno como le digo si teníamos una inflación de 1 o menos es que varios dígitos sería 100 digamos como Argentina no 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 de varios de varios números ¿no ve? 1, 2, 3 eso ya menos de 1 era un dígito ¿no ve? varios dígitos es más de 1 correcto este y usted ve que se está haciendo algo para que la situación no se complique tanto o lo que se está haciendo no es suficiente o no ni siquiera hay señales como para decir que se está haciendo mi preocupación es que no hay señales ¿no? ¿cuáles son las señales que necesitamos? el mayor apoyo incentivo a los exportadores todavía hay varios productos donde hay que hacer un trámite moroso complicado para poder para poder exportar en este momento debería ser el mayor esfuerzo nacional por aumentar las exportaciones incluso yo le voy un paso más allá si tenemos que exportar más carne y los bolivianos en vez de comer tres veces carne a la semana tenemos que comer dos veces carne a la semana y comer pollo o comer pescado yo haría ese esfuerzo porque si podemos exportar más carne y el país tiene más divisas es muy importante y eso sería temporal exportar más de la agricultura y demás esa es una medida fundamental segundo controlar el contrabando de salida de hidrocarburos eso es fundamental y todavía la gente me comenta que en las fronteras la fila de cisternas de salida es mayor que la fila de cisternas que ingresa eso si sería absolutamente delictivo eso si sería si usted me dice a ver porque una cosa es que yo una cosa es que yo una cosa es que yo meta tres cajas de vino digamos pero ya un cisterna pues ya un cisterna no se esconde no bueno por eso usted sabe que en Bolivia hay dos mil trescientos cisternas pero además no es que hay dos mil personas que tienen un cisterna en La Paz hay una una persona que tiene trescientos cisternas o sea ese control es mucho más fácil todavía el otro día entrevisté a un candidato aquí a un cargo público un político un diputado y le dije a usted de que vive soy transportista me dijo yo dije debe estar su micro que tiene le dije treinta y ocho camiones es así a veces Samuel cierro con esto el hotel los Tajivo este año está con más o menos ocupación que el año pasado gracias a Dios se está recuperando se está recuperando la hotelería este año está está mejorando respecto al año pasado que porcentaje será que ha mejorado no tengo la cifra en mi cabeza en este momento pero el reporte que me han dado cuando ha terminado el mes de marzo es que ha sido un buen mes mucho mejor que el mes de marzo del año pasado mucho mejor bien y sí el avance de Green Tower Santa Cruz está en cronograma se atrasó un poquito hay alguna dificultad o va todo normal está está un poco adelantado el cronograma es mucho Samuel está un poco adelantado está bien bueno de todas maneras que esté bien el hotel y que esté bien la construcción también son señales que valen que valen ojalá que uno lo dice pensando en la gente yo uno no quisiera tener a la gente haciendo cola por pan ni nada ojalá que la cosa no se complique sé que viene complicado Samuel en todas partes pero lo que menos necesitamos es que se complique le pregunto a Samuel Doria Medina político no quiero decir que usted quiera provocar el descalabro por su perfil económico diciendo que a la vez es político una coyuntura económica desafiante potencia sus posibilidades electorales no creo no creo José no creo que nadie quiera que el país se complique ya sabemos que que nuestro país es complicado entonces pensar de que alguien pueda tener ganancia en Río Revuelto no es mi estrategia no considero que sea así como le digo mi estrategia fundamental es generar trabajo en el país y todo lo que hago es para generar trabajo para generar nuevas inversiones y para eso necesito que al país le vaya bien todo lo que hago lo hago lo hago para ti dice no 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 porque le he comentado alguna vez que mucha gente me dice que piensan que me falta algún tornillo porque yo podría vivir feliz en París o en Nueva York no podría no podría no podría no lo mismo yo digo tengo las posibilidades de vivir en uno de esos lugares muy cómodamente pero no claro a mi me interesa trabajar invertir y trabajo con mi familia con mis hijos y todo lo que tengo lo tengo aquí es como dicen me jubilo joven y voy a ser feliz algunos dicen y se jubilan y después no hacen nada y se deprimen y sienten que el mundo avanza sin ello y no yo creo que la gente hay un punto de su vida que no las hace las cosas ni por plata siquiera porque de repente usted ya no necesita plata para vivir pero realizar y hacer pues no lo mismo a veces pienso en Marcelo Claure con toda la plata que tiene y lo veo que sigue haciendo la vida es más que solamente la plata bueno bueno no me deje analizar su vida personalmente porque también yo podría sacar conclusiones échele échele gracias Samuel muy amable como siempre listo bien esas son las palabras de Samuel Doria Medina un empresario boliviano y también político de oposición habló al respecto de la economía del país de la inflación que proyecta para el país y también dio consejos de cómo conservar los ahorros dijo que se viene un periodo de mayor inflación para los bolivianos y es un hecho que el gobierno no está afrontando y que será peor si no se toman las acciones necesarias Samuel Doria Medina manifestó que el cambio del dólar en el mercado paralelo en Bolivia está en 7.50 hasta en 7.70 en algunos productos son hechos que no cuentan con controles del gobierno ni acciones del estado la inflación que se viene será de varios dígitos de varios números manifestó Samuel Doria Medina dijo que se acabaron los dólares en el país y también se acabó el gas y por último habló al respecto de que el banco internacional bajó la proyección de crecimiento económico en Bolivia Samuel Doria Medina dijo que es necesario tomar las acciones necesarias para contrarrestar la inflación que se viene en Bolivia ¿qué opinan ustedes después de escuchar las palabras y valoraciones de Samuel Doria Medina quien habla al respecto de la economía del país y la inflación que según él se proyectará para los próximos meses y para el próximo año ¿qué opinan? no olviden dejarnos sus percepciones al respecto y también sobre los consejos de economía que dio Samuel Doria Medina que sería según él la mejor forma de conservar los ahorros no olviden dejarnos sus percepciones al respecto